Hola a todos, en este video haremos una mesita de noche utilizando cartón Para hacer el buró vamos a necesitar cartón, pistola de silicón, recortes de revista, un cúter, una regla y cinta de papel craft con adhesivo engomado activado con agua Tijeras, pegamento en barra y papel contact Vamos a comenzar midiendo y recortando el cartón Las medidas van a depender del tamaño de mueble que quieras hacer Una vez recortados los vamos a unir con silicón caliente para irle dando forma al mueble Si no encuentras de este cartón puedes cortar dos o tres veces cada cara Una vez listo tomaremos la cinta de papel craft y cubriremos todas las uniones y las orillas Recortaremos varias tiras, mojaremos la cinta y las iremos colocando poco a poco en cada una de las uniones Haremos esto por todo el mueble y nos va a quedar de esta manera Ahora tomaremos los recortes y los iremos pegando uno a uno hasta que se vea forrado todo el mueble Si no quieres hacer este paso podrías comprar papel o pintarlo, eso es a tu elección Una vez terminado de forrar tomaremos el papel contact y lo pegaremos con mucha paciencia por todos los lados Procura hacerlo poco a poco para que no te queden tantas burbujas Y este es el resultado Puedes hacerlo del tamaño que tú quieras y con el diseño que a ti más te guste Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones Y seguirme por mis redes sociales que aparecen al final Nos vemos hasta un próximo video